El éxito de nuestro Kurt Cobain ha traído a todos los fanáticos del rock and roll. A continuación, ACDC. ¡Véanlo! Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola a todos, mi nombre es Brian Johnson. Mi nombre es Jorge Salinas, hago tributos a ACDC. La primera banda tributo a ACDC en Lima, Perú, desde el 98, Riff Raff. Yo te iba a preguntar de dónde venías, esas cosas, pero ya te fuiste con todo el speech. Bueno, tienes esta banda tributo, que es la primera, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, Riff Raff. Riff Raff. Dimos quién eres hoy día y te escuchamos cantar. Mi nombre es Brian Johnson. Ok, vamos a parar ahí. A mí me parece que está bastante bien. Me preocupa que el tono este de acá sea impostado y no sea tan natural como el que lo tiene. ¿Y cuánto tiempo puedes sostenerlo? Cuando has hecho tributo de ACDC, ¿has cantado muchas canciones una tras otra y no has tenido ningún problema? He llegado a cantar hasta 25 canciones. Es que en ACDC hay dos cantantes. Uno que usa lo que es garganta y tono de pecho y el otro que es más nasal y tono de cabeza. Yo imito más a Brian Johnson ahora, hay otro cantante también que fue el primero antes que yo, que hace el otro buen Scott. Ahora estoy un poco afónico, ¿no? A veces no me cuido. Bueno, yo no soy de tomar mucho, pero sí el cigarro. Bueno, esas son las primeras cosas que tendrías que cuidar si quisieras permanecer en la competencia. Yo le voy a decir que sí. Continúas a la siguiente etapa. Gracias. Yo también voy a decir que sí. Gracias. Yo por no contradecirle también voy a decir que sí. No, yo sé que te gustó. Gracias.